Citas y aforismos de Franz Kafka Franz Kafka, 1883-1924, fue un destacado autor checo que nació en Praga. De origen judío, la obra de Kafka influyó en grandes autores de la literatura universal como Jorge Luis Borges, Gabriel García Márquez, Albert Camus, Jean-Paul Sartre o Milan Kundera. Entre sus obras más leídas y memorables destacan El proceso, 1925, y La metamorfosis, 1915. Su estilo literario fue asociado con el expresionismo, el realismo mágico y el existencialismo. Citas y aforismos de Franz Kafka La juventud es feliz porque tiene la capacidad de ver la belleza y sentirla. Cualquiera que conserve la capacidad de ver y sentir la belleza siempre rejuvenece. El ocio es el padre de todos los vicios y es, a su vez, el coronamiento de todas las virtudes. El poseer no existe, existe solamente el ser, ese ser que aspira hasta el último aliento, hasta la asfixia. No desesperes, ni siquiera por el hecho de que no desesperas. Cuando todo parece terminado, surgen nuevas fuerzas. Esto significa que vives. La literatura es siempre una expedición a la verdad. Creer significa liberar en sí mismo lo indestructible, o mejor, liberarse, o mejor aún, ser indestructible, o mejor aún, ser. Un libro debe ser el hacha que rompa, el mar helado que hay dentro de nosotros. Cada hombre lleva en sí una habitación. Es un hecho que nos confirma nuestro propio oído. Cuando se camina rápido y se escucha, en especial de noche, cuando todo a nuestro alrededor es silencio, si oyen, por ejemplo, los temblores de un espejo de pared mal colgado. Estoy cansado. No puedo pensar en nada y solo quiero poner mi cara en tu regazo, sentir tu mano sobre mi cabeza y permanecer así por toda la eternidad. No hablo como creo, no pienso como debería, y todo continúa en una oscuridad indefensa. Muchos libros son como la llave de cámaras desconocidas dentro del castillo de uno mismo. Todo lo que amas, eventualmente lo perderás, pero al final, el amor volverá en una forma diferente. Soy libre, y es por eso que me siento perdido. No pierdas el tiempo buscando un obstáculo. Tal vez no haya ninguno. Eres a la vez tanto el silencio como la confusión de mi corazón. Tengo la verdadera sensación de mí mismo solo cuando soy insoportablemente infeliz. Escribo de manera diferente a lo que hablo. Hablo de manera diferente a lo que pienso. Pienso de manera diferente a la forma en que debería pensar, y por lo tanto, todo procede a la oscuridad más profunda. Todos los errores humanos son fruto de la impaciencia, interrupción prematura de un proceso ordenado, obstáculo artificial levantado al derredor de una realidad artificial. Otra parte Secretaría de Saranay moisturizar para la malek Estado limpieza